le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros que nos han escrito que están conectaditos agradecemos por su fiel sintonía y bueno vamos entonces ya a iniciar en esta programación teniendo la oración de apertura querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias señor por este gran privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra de leer que tu espíritu santo haga en nosotros esa obra maravillosa pues sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra señor perdona nuestros pecados faltas errores cometidos delante de ti pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones señor considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en ti bendice y guarda a cada hermano que ya está conectado para participar de la programación señor seguimos leyendo el evangelio de san mateo permite que cada verdad revelada a la humanidad en este evangelio pueda ser en nosotros una obra preciosa bendice los hermanos que están conectados desde los estados unidos desde república dominicana desde alemania chile méxico panamá honduras que en cada hogar que en cada corazón haya bendición haya fortaleza se realice eso que tú señor has prometido por medio de tu palabra porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y le hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la enviaste ayuda señor bendice cada oyente fortalece señor cada uno de nuestros hermanos que perseveran confiando en ti quédate con nosotros señor te necesitamos en el dulce nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno vamos entonces ya porque tenemos cuatro capítulos y son extenso y tienen tanta pero tanta dulzura de dios en cada uno de ellos este capítulo 14 es de gran impacto puesto que el señor hace uno de los milagros más hermosos bueno es que todo lo que el señor hizo fue hermoso pero bueno vamos entonces ya a entrar a sumergirnos vamos a acompañar al evangelista mateo en este relato precioso de la vida y la obra de nuestro amado salvador escuchemos con atención libro de mateo capítulo 14 en aquel tiempo herodes el tetrarca oyó la fama de jesús y dijo a sus criados este es juan el baptista él ha resucitado de los muertos y por eso des había aprendido a juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de herodías mujer de felipe su hermano porque juan le decía no te es lícito tenerla y quería matarlo más tenía al pueblo porque le tenían como a profeta más celebrándose el día del nacimiento de herodes la hija de herodías danzó en medio y agradó a herodes y prometió el conjuramento de darle todo lo que pidiese y ella instruida primero de su madre dijo dame aquí en un plato la cabeza de juan el bautista entonces el rey se entristeció más por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa mandó que se le diese y enviando degolló a juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a jesús y oyéndolo jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado y cuando las gentes lo oyeron le siguieron a pie de las ciudades y saliendo jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos y cuando fue la tarde del día se llegaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer y jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces y él les dijo traedmelos acá y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba tomando los cinco panes y los dos peces alzando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin las mujeres y los niños y luego jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago entre tanto que él despedía a las gentes y despedidas las gentes subía al monte apartado a orar y como fue la tarde del día estaba allí solo y ya el barco estaba en medio de la mar atormentado de las ondas porque el viento era contrario más a la cuarta vela de la noche jesús fue a ellos andando sobre la mar y los discípulos viéndole andar sobre la mar se turbaron diciendo fantasma es y dieron voces de miedo más luego jesús les habló diciendo confiad yo soy no tengáis miedo entonces le respondió pedro y dijo señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a jesús más viendo el viento fuerte hubo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo señor sálvame y luego jesús extendiendo la mano trabó de él y le dice o hombre de poca fe porque dudaste y como ellos entraron en el barco sosegó el viento entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de dios y llegando a la otra parte vinieron a la tierra de genezaret y como le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogasen que solamente tocasen el borde de su manto y todos los que tocaron quedaron sanos realmente los evangelios tienen esa particularidad de hacernos vivir esa grata experiencia acompañando a jesús haciendo estas grandes obras en la humanidad y es maravilloso saber que que la historia misma nos da la certeza de que nació la historia está dividida en antes y después del nacimiento de jesús entonces esto hermano nos corrobora que estamos haciendo que esa fe crezca porque día a día el señor nos da el testimonio de estas obras que él realizó y bueno tenemos en este capítulo 14 que juan el bautista es decapitado qué manera de morir es verdad resulta que herodes había escuchado la fama de jesús era notorio recordemos que que jesús estaba o era de la del territorio donde gobernaba herodes y esto era por supuesto obvio que a sus oídos iban a llegar estos grandes acontecimientos sobrenaturales que estaban ejerciéndose dentro de sus contornos y él le refirió a sus criados aquellos que estaban a su alrededor este es juan el bautista que él ha resucitado de los muertos por eso en él hay estos grandes poderes y eso me sorprende porque como hemos dicho la biblia no registra que juan haya hecho algún milagro sin embargo el mismo juan expresó que el que venía detrás de él era más poderoso que y herodes asumió que este jesús era la encarnación de juan el bautista y entonces aquí el evangelista toma esto este relato con mayor detalle cuando herodes había dado la orden de apresar a juan porque porque él confrontó nada más y nada menos con la máxima autoridad del imperio romano en ese lugar y cuando usted lee esto se da cuenta esto nos da muchas muchas muchos detalles relevantes porque juan pudo haber temido a este hombre era el gobernador era el que estaba a cargo políticamente importante y él lo abordó de una manera firme al decirle que él estaba cometiendo pecado al estar viviendo con la mujer de su hermano que juan le decía no te es lícito no te es lícito tenerla es la esposa de tu hermano y entonces usted analiza y se da cuenta porque juan hizo esto si solamente los diez mandamientos que están escrito en el decálogo es para los judíos porque entonces juan confrontó a herodes diciéndole estás haciendo mal estás haciendo mal tomando la esposa de tu hermano si esto fuese así entonces juan no tenía que abordar a herodes para decirle que estaba siendo malo que estaba adulterando estaba cometiendo vileza al tenerla a ella entonces esto nos corrobora que los mandamientos es para que toda la humanidad los ponga por obra y juan un siervo de dios por supuesto confrontando el pecado no temía en decirle su maldad a quien lo estuviese ejecutando así como juan el bautista confrontó a los a los líderes religiosos a los saduceos a los fariseos y les llamó generación de víbora así como tuvo esa valentía de enfrentarse nada más y nada menos que herodes y decirle eso no está permitido que tú lo hagas bien poder el haber obviado eso eso es que solamente los mandamientos para el pueblo judío así que como él es gentil pues que viva cochinamente como él desea y no es así hermano y esto por supuesto producía en herodías en la mujer de felipe producía ese odio hacia juan pero no lo no lo mataba confrontándolo tal cual porque el pueblo tenía juan por profeta como un gran vocero de dios instando a la santidad precisamente porque juan tuvo ese ministerio muy a la altura viviendo una vida vía una vida llena de santidad pero se vino la oportunidad y precisamente en el día que estaban celebrando el nacimiento de herodes es decir su cumpleaños y estos es y este estos acontecimientos de la fecha se mencionan en el libro de génesis también con el faraón cuando estaban celebrando también es decir notamos que si estas celebraciones de del cumpleaños se realizaban en en pueblos que no eran judíos pero la biblia tampoco nos prohíbe que lo celebremos entonces no podemos caer tampoco en esto no porque resulta que en el cumpleaños de herodes mataron a juan y por eso no se debe celebrar los cumpleaños en realidad la biblia no prohíbe directa o indirectamente estas celebraciones el asunto es que esta mujer astuta consideró la oportunidad de deshacerse de juan y su hija bailó danzó a tal extremo que le agradó muchísimo a herodes y nosotros asumimos que era su sobrina porque si herodía será la mujer de felipe entonces podemos considerar que esta muchacha era sobrina de herodes porque si no se hubiese dicho que bailando la hija de herodes con herodía así que podemos asumir que era la sobrina de herodes y esto le agradó tanto a él que él juró entregarle a ella todo lo que le pidiese e incluso en otro en otro evangelio él afirma decir hasta la mitad de mi reino te doy fíjense esto así como lo expresó el rey azuero también cuando éster le hizo la petición eso era como un punto extremo de la fidelidad del cumplimiento de que todo lo que su boca pidiera se le iba a conceder y entonces ella fue instruida por su madre y su madre la llega al extremo de que ella pidiese la cabeza de juan en un plato y yo no sé por qué la cultura dice bueno de la cabeza de juan en un plato de de plata pero bueno aquí no nos dice la palabra de dios no nos dice si era de plata si era de oro si era de metal no nos dice sencillamente esto esto hizo que esta mujer lograra tener lo que ella quería silenciar la voz que le anunciaba la maldad y el pecado que ella estaba cometiendo y esto le dolió mucho a herodes se entristeció nos dice la palabra de dios porque él apreciaba a juan sencillamente influenciado por esta mujer y ahora como dice un dicho verdad es mejor ser rey de nuestro silencio que esclava de nuestras palabras y él había jurado que todo lo que esta jovencita le pidiese se lo iba a conceder ahora bien vamos al otro extremo qué manera yo yo les he anunciado le digo oye qué bien tuviera uno un hijo así como la hija de herodías verdad que lo que tú le que qué sentido tenía que esta muchachita que esta señorita tuviese la cabeza de juan en que le iba a beneficiar o tuviéramos verdad qué bien sería tener los padres una hija de ese de con esa fidelidad de altura de a la obediencia porque siéntese a pensar en qué le beneficiaba esta jovencita qué iba a hacer con esa cabeza colocarla en su habitación oh quién tuviera verdad los hijos así con este nivel de obediencia tremendo lo cierto es que esta mujer se llega a salir con las suyas y toma así la vida de juan y es decapitado y así pasó se le entregó la cabeza en un plato no nos dice de qué material y dada a esta muchacha y ella corriendo emocionada pues se la presentó a su madre ay que nos dieron una hija así de obediente qué triste verdad herodes seducido por esta mujer y su sobrina pues persuadieron entonces a que este hombre llegara a la culminación de su vida y esto fue llegado a los oídos de los discípulos y ellos pidieron el cuerpo entonces de juan y lo enterraron y tristemente fueron a anunciarle a jesús esta terrible situación esto cuando lo escuchó jesús se apartó de allí allí en una barca a un lugar desierto sabemos que era parte de su itinerario del señor estar a solas en oración y en meditación pero resulta que como era tan notorio los milagros que por mano de jesús se realizaban la gente lo ubicó y eso que no existía gps lo ubicó y lo siguió a pie desde la ciudad desde los distintos puntos que estaban ellos se fueron detrás del maestro y cuando jesús los vio tuvo una gran compasión de ellos y a todos los que estaban enfermos sanó que maravilloso es la compasión de dios verdad que alcanza sin excepción de personas cuando ya era tarde ya estaba oscureciendo los discípulos preocupados por esa cantidad de personas que estaban aconglomeradas a su entorno le dijeron al señor y fíjense ellos según ellos estaban pensando con misericordia por el bienestar de estas personas y le dijeron al señor mira ya la hora es tarde anda mejor despídelos porque si el señor no los despedía ellos de allí no se iban a apartar es decir por mucho que los discípulos le dijeran ya no hay más nada que escuchar pueden retirarse no allí la autoridad era guiados enteramente por la voz de jesús y le dice señor anda diles mejor que se vayan porque que se vayan a los alrededores de las aldeas para que puedan comprar algo allí y puedan comer porque esta gente tiene mucho tiempo aquí contigo y noten la expresión del señor ellos no tienen necesidad de irse ustedes deben darle de comer por supuesto me imagino la cara de asombro de los discípulos cuando jesús los confrontó y le dijo no ellos no se tienen que ir ustedes denle de comer esto quedó así como que y el señor les instó a esta acción y yo le dieron señor no tenemos aquí solamente hay cinco panes y dos peces que por supuesto más adelante en el evangelio de san marcos y san lucas vamos a ver más detalles sobre esto porque fue un jovencito un muchachito que se acercó con cinco panes de cebada y dos pececitos y se le el niño no fue el jovencito no fue que se lo entregó directamente en las manos de jesús sino para los discípulos quienes recibieron estos para y nos hace nos hace ver un poquito como que el señor estaba blindado por los discípulos porque el jovencito quizás pensando en la gratitud hacia el maestro le entrega esto de ofrenda al maestro verdad como viendo para que tuviera algo que sustentarte y ni siquiera se le entregó personalmente al maestro sino pero los discípulos quienes recibieron eso y en los discípulos le dijeron mira aquí solamente hay esto contamos con esto que nos trajo un jovencito no hay más nada y eso precisamente el señor lo manda a traer está bien tengo acá y qué lindo la manera el señor el señor no los mandó a hacer una fila bueno mándalos a que hagan una fila mujeres hombres y niños no por eso yo a mí no me gustan las filas aparte que tengo un trauma enorme porque en venezuela eran las filas que se hacían de dos tres cuatro días pernotando allí yo odio las filas yo en lo particular ya yo me traumé con las filas pero el señor no estaba tampoco a gusto con a mandar a hacer enfilar mandar a enfilar a la gente miren qué manera qué estrategia el señor los mandó a recostarse a recostarse sobre la hierba y él tomó esos panes y esos pececitos y levantó los ojos al cielo de donde viene nuestro socorro alzaré mis ojos a los montes el señor alzó sus ojos al cielo y elevó a dios esa oración los bendijo y comenzó a partirlo y él empezó a entregarle esos panes a sus discípulos y los discípulos entonces comenzaron a entregárselo a los hombres nótese esto el señor recibe lo poco que había y él puesto los ojos al cielo bendijo estos panes y el milagro trascendió a tal punto que los discípulos empezaron a acercarse a las personas y entregarle a los hombres porque precisamente es al varón al hombre que tiene el compromiso de proveer el alimento a su casa y ellos entregaron a los hombres el alimento y esto fue compartido por todas esas personas que estaban allí permaneciendo fielmente al lado del señor a tal punto que comieron todos y se saciaron la palabra de dios nos dice que ellos se hartaron o sea eso hubo una abundancia el señor no sabe dar poco y tanta abundancia hubo que ellos recogieron de esos pedazos que la gente ya ya estaba tan llena 12 cestas a los cuales el señor y esto es otra cosa muy importante que debemos resaltar el señor no le dije bueno déjenlo bótenselo échenselo a lo no recójalo el señor tan bello guarda tu milagro no lo vayas a votar y él le pidió a los discípulos que no lo votaran lo guardaron compartir compartir esta esta manera especial del señor y nos detalla el evangelista que los que comieron fueron aproximadamente cinco mil hombres porque solamente anuncian la cifra de los hombres volvemos y recordamos porque los discípulos contabilizaron a los hombres que fueron los que recibieron el sustento para compartirlo y si usted saca la cuenta si hubo cinco mil hombres aproximadamente y esos hombres tenían a sus esposas y esas esposas tenían uno dos tres cuatro cinco seis niños saque la cuenta cuántos fueron los que fueron saciados en su totalidad si a esos cinco mil hombres le colocamos a cada uno una esposa son diez mil personas y si a esas esposas por mínimo le colocamos dos hijos serían veinte mil personas eso por colocar una medida estipulada de dos niños pero sabemos que para el entonces no existían métodos anticonceptivos como los que hay ahora así que la multiplicación era en abundancia y recordemos que los hijos eran sinónimos de bendición entonces saquemos echemos número cuántos serían entonces las personas los niños los ancianos que comieron porque no se contabilizaron solamente los hombres entonces grande nuestro amado dios poderoso hermoso es nuestro dios y esto es lindo porque una vez que ellos recibieron esa bondad de ese alimento en abundancia quedaron llenísimos el señor mandó a que sus discípulos se fuesen adelante es decir por eso yo resumo los discípulos tenían a jesucristo como blindado no permitían que había mucha y hubiese mucha cercanía entre el pueblo y el señor los mandó hacia adelante y él se quedó allí despidiendo a la gente y esto es conmovedor cuando usted lee este versículo usted se da cuenta la la magnitud de la sensibilidad de dios él despacha sus discípulos y él se queda allí hasta el último imagínense ustedes hermanos como buen anfitrión despidiendo a las personas escuchándoles quizás sus problemas sus enfermedades con las que estaban batallando y quizás sus gratitudes también qué manera es jesús como como siervo escuchándolos hasta que el último se fue contento lleno alegre y el señor ese es nuestro jesús al que nosotros servimos entonces hermanos este milagro nos da a entender que no solamente estamos llamados a llevar la palabra la predicación acepta cristo que cristo te ama acepta cristo no esto nos da a entender que el señor trasciende más allá estamos llamados a saciar el hambre del necesitado a vestir a los desnudos ayudar a los desamparados y ese es el evangelio que transforma realmente trascender a las palabras enseñarle a la humanidad que dios es amor pero nosotros somos la evidencia de ese amor al extender la mano y al ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio hermanos ustedes creen que de estos miles y miles de personas que comieron que fueron saciados que recibieron milagros ustedes creen que de estos que estaban allí con jesús no fueron muchos los que pronunciaron crucifícale yo estoy segura que sí muchos de estos que recibieron bendición que recibieron sanidad que recibieron alimento muchos de estas muchas de estas bocas fueron las que pronunciaron a todo pulmón a pilato crucifícale y sabiendo el señor lo que hay en el corazón del hombre no por eso escatimó dar lo mejor entonces notemos qué manera tan especial nuestro amado dios cuando nosotros nos sentamos a a escuchar todas las bondades de dios y a eso estamos llamados nosotros a eso estamos llamados nosotros porque el apóstol santiago dice la verdadera religión es aquella que se ocupa de ayudar a los necesitados no solamente es palabra la palabra debe estar sustentada con la acción entonces esto es maravilloso lo que el señor nos ha enseñado es maravilloso una vez que ya él despidió a todas las personas escuchando hermano yo me traslado allí es a ver a jesús escuchar a cada padre escuchar a las madres a los ancianitos es lindo hermano y una vez que él es que él extiende ese oído para escuchar quizás para abrazar quizás tantas cosas lindas sube entonces al monte a orar allí apartado de todo bullicio apartado de toda persona y allí pasó la noche allí allí estuvo un buen unas buenas horas invirtiendo en esa intimidad con su padre y ya la barca donde los discípulos estaban allí estaba azotada por las olas porque el viento era precisamente contrario y ellos entonces se dan cuenta que la cuarta vigilia es decir a eso de las tres de la mañana entre las tres y las seis de la mañana cuántas horas quedaría jesús en el monte orando imagínense y ya de allí entre las tres y las seis de la mañana que es lo que abarca la cuarta vigilia jesús se dirigió hacia ellos caminando sobre el mar qué milagro cuando los discípulos pudieron entre la tormenta entre los vientos observar esa silueta se turbaron grandemente por supuesto a tal extremo que imaginaban que era un fantasma y comenzaron a dar voces de grito pero el señor conociendo su corazón les habló y le dijo no tengan ánimo ese soy yo no teman y cuando pedro vio esta manifestación él le pidió al señor mira si es verdad que tú eres manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas y esto es maravilloso hay que discernir esto la voluntad de dios de jesús no era que pedro pedro venga recibirme no pero se lo permitió a esa solicitud a esa solicitud le dijo bueno está bien ven ven hasta acá y este hombre comienza su trayecto hacia el maestro pero por supuesto esos vientos que estaban arreciando en el mar despertaron en este hombre valiente pedro ese temor y esto causó que comenzase a hundirse y a empezar a dar el grito expresándole señor sálvame yo no sé por qué cuando predican siempre dice señor y pedro decía sálvame que perezco porque aquí no dice sálvame que perezco y solamente dice señor sálvame le agradamos un tantito más verdad pero la expresión que dijo el señor es tan compasivo hombre de poca fe porque dudaste porque la duda hermano nos hace sumergirlo en el mar del lamento y fíjense esto y es curioso pedro un hombre pescador que estamos seguro que sabía nadar fue tanta su limitación que hasta ni con su fuerza pudo sostenerse y flotar se estaba hundiendo hermano la duda la duda hecha hacia un lado a nuestras capacidades humanas imagínense las divinas entonces qué duro es luchar contra la duda pero es necesario vencerla en el nombre del señor cuando estos hombres vieron que era jesús llegando él al barco junto con pedro estos hombres estaban tan sorprendidos pero tan sorprendidos porque el viento se calmó y aquí entonces fue cuando verdaderamente entendieron este es hijo de dios no lo habían entendido cuando tiempo atrás jesús había calmado la tempestad cuando él estaba en la barca durmiendo y él solamente a la voz ejerció el silencio total y la bonanza al mar ahora que lo vieron caminar sobre el mar ahora que vieron que nuevamente todo llegó a la calma entonces estos hombres expresaron este es hijo de dios y terminando ya esta travesía ellos llegaron a la tierra de genezaret y resulta que le conocieron los hombres de aquel lugar por qué por qué le habían conocido los hombres de aquel lugar bueno porque la fama era muy grande y le trajeron a él todos los enfermos a tal punto que solamente pedían que le tocase el borde del manto y todos los que tocaron el borde quedaban sano es decir ese milagro que había ocurrido con aquella mujer se había extendido a tal punto que ya la fe estaba tan pero tan a fervor con el pueblo que solamente reconocían que al borde del del maestro había también sanidad todos todos los que le tocaban quedaban sano qué testimonio verdad qué maravilloso es nuestro dios esto es especial hermano aquí no hay nada para desperdiciar la grandeza de dios en la plenitud del señor seguimos avanzando pues esto está demasiado hermoso hacia el capítulo 15 escuchemos libro de mateo capítulo 15 entonces llegaron a jesús ciertos escribas y fariseos de jerusalén diciendo porque tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan y él respondiendo les dijo porque también vosotros traspasáis el mandamiento de dios por vuestra tradición porque dios mandó diciendo honra al padre y a la madre y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte más vosotros decís cualquiera que dijera al padre o a la madre es ya ofrenda mía a dios todo aquello con que pudiera valerte no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro así habéis invalidado el mandamiento de dios por vuestra tradición hipócritas bien profetizó de vosotros y saías diciendo este pueblo de labios me honra más su corazón lejos está de mí más en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres y amando así la gente les dijo oír y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces llegándose sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron más respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada dejadlo son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiaré al ciego ambos caerán en el hoyo y respondiendo esto pedro le dijo declararnos esta parábola y jesús dijo aún también vosotros sois sin entendimiento no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina más lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos muertes adulterios fornicaciones hurtos falsos testimonios blasfemia estas cosas son las que contaminan al hombre que comer con las manos por lavar no contamina al hombre y saliendo jesús de ahí se fue a las partes de tiro y de sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es malamente atormentada del demonio más él no le respondió palabra entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo despachala pues da voces tras nosotros y el respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdida de la casa de israel entonces ella vino y le adoró diciendo señor socórreme y respondiendo él dijo no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor más los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores entonces respondiendo jesús dijo oh mujer grande es tu fe se ha hecho contigo como quieres y fue sana su hija desde aquella hora y partido jesús de allí vino junto al mar de galilea y subiendo al monte se sentó allí y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo ojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los echaron a los pies de jesús y los sanó de manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los muros los mancos sanos andar los cocos y ver los ciegos y glorificaron al dios de israel y jesús llamando a sus discípulos dijo tengo lástima de la gente que ya hace tres días que perseveran conmigo y no tienen que comer y enviar los ayunos no quiero porque no desmayen en el camino entonces sus discípulos le dice donde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía y jesús les dice cuántos panes tenéis y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra y tomando los siete panes y los peces haciendo gracias partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos siete espuertas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin las mujeres y los niños entonces despedidas las gentes subió en el barco y vino a los términos de magdalá bueno tenemos a nuestro amado dios en acción cumpliendo una extraordinaria misión en este capítulo encuentra esta contrariedad porque los escribas y los fariseos se acercaron a jesús y lo tratando tratando de intimidarlo y le preguntan cómo es eso porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan resulta que la tradición de los ancianos era una tradición oral judía que era considerado como una barrera para preservar la integridad de la ley y los fariseos atribulan a estas tradiciones tanta ellos ellos le atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como a la ley escrita ellos no se lavaban las manos ellos censuran a los discípulos de jesús porque no ellos no se hacen referencia al acto de la higiene personal sino a la purificación ritual entonces cuando ellos confrontan a jesús para acusar porque ellos estaban acusando a sus discípulos mira ellos ellos están y respetando lo que es por muchos siglos se viene practicar jesús lejos de pedir disculpas lejos de justificar a sus discípulos les hace otra pregunta porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de dios por vuestra tradición fíjense que era mayor que era mayor traspasar la tradición de los ancianos de los hombres a traspasar la ordenanza los mandamientos de dios a ver eso pesaba más y les recalca dónde estaban ellos errados porque dios y dios que mandó no fue moisés fue dios quien mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente esto es orden divina directamente de dios y y nosotros nos sentamos a analizar oye pero a lo mejor este mandamiento era el más fácil porque amar y honrar al ser que nos dio la vida pues debe ser una necesidad de nosotros es fácil cuando hemos tenido un padre que nos ha amado nos ha protegido y nos ha guiado o una madre que nos ha guardado nos ha protegido y nos ha preparado con amor pero y si no tenemos es no tuvimos esa madre o ese padre sin embargo el mandamiento del señor es que hay que amar y honrar al padre y a la madre solamente el hecho de que fueron los medios por los cuales dios nos trajo a la vida es merecer honrarlo y es que eso nos trae beneficio a nosotros mismos porque porque hay dos promesas hermosas incluidas en ese mandamiento que lo disfrutaremos aquí en la tierra y es largura de años cuando usted vea una persona que llega a los 90 a los 100 años a los 80 escríbalo esa persona honró a su papá y a su mamá porque dios jamás nunca va a mentir cuando usted vea esa persona que dios está asistiendo en sus necesidades en todo porque todo lo que haga te hará bien dices dice el mandamiento entonces el señor lo censura duramente porque les los confronta y les dice ustedes dicen cualquier hijo que le diga a su papá o a su mamá es mi ofrenda a dios todo aquello con que yo te pueda ayudar ya no los dejan honrar a sus padres o a su madre y esto causa que ustedes permitan que invaliden el mandamiento de dios por vuestras tradiciones fíjense esto al ojo humano uno diría bueno es maravilloso que destinen ese dinero esa ofrenda al templo a dios y aceptarlo wow no fíjense cómo el señor confronta este pecado que estaban haciendo porque es un deber a los hijos abastecer cuidar ayudar a sus padres y uno diría no pero pero dios es sobre todas las cosas y si yo lo que tengo aquí reunido no sólo doy a mi papá porque lo voy a dar o de ofrenda en una actividad o en algo no el mandamiento es que tenemos que honrarlo y una de las maneras de honrar a nuestros padres es proveyéndoles también sus necesidades no sus caprichos sus necesidades esto es agradable a los ojos de dios y el señor censuró duramente a los fariseos porque permitían que esto suscitara y cualquiera diría hoy pero este hombre está prefiriendo que para los padres antes que dios no el mandamiento es claro y dios no se contradice dios no se contradice entonces el señor los llamó así en su cara hipócritas ustedes son hipócritas por eso bien ha profetizado de ustedes isaías cuando dijo que este pueblo de labios me honra solamente de los dientes para afuera pero su corazón está tan lejos de mí está lejos de la presencia de dios pues ustedes en vano me están honrando porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres tenía razón jesucristo a traer esto a la memoria por supuesto que sí qué manera el señor de corregir el mal de raíz de una manera tremenda y no solamente los confrontó a ellos sino que él llamó a la multitud que estaba allí les dijo oigan y entiendan esto no es lo que entra a la boca lo que va a contaminar al hombre es lo que sale de la boca esto precisamente es lo que contamina al hombre y ellos se acercaron sus discípulos se acercaron y le dijeron señor los fariseos se han ofendido cuando echaron esta palabra tú sabes que ellos se han ofendido y qué fue la respuesta del señor déjalo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada lo que no sirve será sacado porque porque pasan a ser cizaña que es lo que va a ser arrancado y echado al fuego los ángeles se encargará de sacar a quienes a la cizaña déjalo esta no es planta del señor déjanlos dice y les da esta parábola son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego pues ambos caerán al hoyo y pedro no entendiendo esta parábola le dice señor explícanos esto no entendemos y el señor le dice ustedes también están sin sin entendimiento vamos a explicarle esto no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina todo lo que usted consume va a parar a la letrina y ellos estaban censurando a sus discípulos porque ellos comían sin lavarse las manos ah ok entonces y las bacterias y los qué quiere decir con esto el señor a muchos dicen a por eso es que ya toda la gente puede comer inmundo porque es verdad lo que si tú tocamos un pedazo de cerdo eso va a la letrina verdad que si oiga siga leyendo no se vaya de primero que dice el señor lo que sale de la boca del corazón sale y esto es lo que contamina al hombre porque hermanos porque el corazón se gestan nacen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias todo esto este incumplimiento del pecado fíjense que aquí hay mandamientos que primero se comienzan a romper en el corazón del hombre mandamiento falsos testimonios es mandamiento hurto es mandamiento homicidio es mandamiento no matarás fornicación esto es mandamientos entonces estas son las cosas que contaminan al hombre y en el versículo 20 aclara para que no vayan a decir ya y les vengan a decir cualquier religioso a usar este texto decirle mire el señor dijo que lo que tú comes va a la letrina así que no tiene que ver que comas cerdo que comas iguanas que comas camarón que comas todas las frutos del mar eso es a siga leyendo en el versículo 20 dice el señor estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre aquí no dice pero el comer un pedacito de cerdo no contamina al hombre pero el comer un pedacito de camarón no contamina al hombre pero el comer un pedacito de camello no contamina al hombre ojo con esto mucho cuidado porque hay muchas personas que tergiversan la voluntad de dios y nosotros hemos confiado en un dios que es tan perfecto y tan hermoso que se preocupa enteramente por lo que sus hijos comen por lo que sus hijos beben por cómo sus hijos se visten cómo sus hijos actúan es un padre cuidadoso a ese al que nosotros servimos una vez que él sale de allí se va a la región de tiro y decidón y nótese que aquí sucede algo maravilloso porque se consigue que hay una mujer cananea siro fenisa lo dice marcos que ella había salido de aquella región de tiro y ella estaba clamando diciendo en alta voz señor hijo de david ten misericordia de mí y le narra su necesidad mi hija es gravemente atormentada por un demonio y saben cuál fue la respuesta de jesús al clamor de esta madre que pese era también del otro pueblo que no era de israelí la ignoró totalmente no le dijo palabra pero los discípulos se acercaron a él y dijeron maestro despachala despídela ya da voces tras nosotros dile que ya que no moleste y el señor le dice mira yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel lo que precisamente jesús había dado las instrucciones a los discípulos en el capítulo 10 diciéndole en la casa de gentiles no entraréis van a ir primero a las ovejas de israel eso que él enseñó el maestro por supuesto lo vivió y sucedió algo aquí esta esta actitud de la mujer que esta actitud que jesucristo tuvo frente a la mujer que hizo que aquella mujer hermanos adorara a dios quien en su juicio cabal después de semejante respuesta ah 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 resulta que esta mujer después de haber tenido semejante respuesta del señor adoro quien después de recibir una respuesta de ese color va a tener deseos de adorar al señor y lo hizo hermanos lo hizo adoro al maestro sabe lo que es es que ejemplo de verdad nos da esta mujer aquella mujer postrada le adoro y le expresó señor y el señor y el señor no le bastó con haber dicho mira yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel tú no eres israelita tú no aplicas a esto que me estás pidiendo no aplicas no le bastó con esto sino que el señor le responde responde siento que uno de los personajes bíblicos de la del del ministerio de jesús que fue probada de una manera pero bien esta mujer esta madre que sufría por el estado de su hija y el señor la remata cualquiera cualquiera de nosotros en la primera que nosotros pidiéndole a jesús y el señor calla y no nos da respuesta nos vamos y no molestamos más cualquiera que nos haya dicho desde la segunda manera de responder el señor mira yo no soy enviado así no a las ovejas de la casa de Israel tú no aplicas tú eres gentil ya hubiésemos dado la vuelta y hubiésemos dicho cuántas cosas y cuántas ofensas le hubiésemos dado quizás al maestro al humano pero esta tercera hermano esta tercera fue el regoce no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos qué manera hermano eres una perra eres inmunda no puedo yo soy el pan de vida yo no me puedo no te puedo saciar y qué manera hermano esta mujer humillada hasta lo sumo por amor a su hija le dijo y reconoció su estatus de gentil de inmunda y le dijo sí señor sí yo acepto lo que soy pero aún esos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos dame esa migajita que esa migajita va a saciar mi necesidad hermanos qué manera de verdad esta mujer conmueve hasta qué punto llegó el señor a tratar con ella cuando el señor escuchó la respuesta de esta mujer cuál fue su manera de exclamar grande es tu fe hágase contigo como quieres y qué hermoso que desde que desde ese mismo instante su hija fue sana de aquel tormentoso demonio que oprimía su vida qué manera dios definitivamente no hay comparación esta mujer nos da enseñanza muy elevadas hermanos a manera que más nos humillamos a dios a manera que reconocemos nuestro estatus el señor se agrada de esto y nos concede esa petición el señor sanó el señor sanó tantos allí estaban junto a él en el mar de galilea y él subiendo al monte allí se sentó y mucha gente muchísima gente traía consigo cojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los traían a los pies de jesús y a todos sanos cuantos necesitamos llegar a los pies del señor para alcanzar esa sanidad de manera que la multitud se maravillaba cuando veía a los mudos hablar a los mancos caminar y a los cojos andar los ciegos vista les dio y todo israel glorificaba a dios por este gran acontecimiento resulta que ya el señor estaba preocupado porque había mucha gente que estaba allí hacía tres días estaban allí con el señor y no tenían que comer y el señor dijo no enviarlos en ayunas en estos tres días no yo no quiero yo no quiero se van a desmayar en el camino y entonces sus discípulos preocupados por esto les dice señor de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a esta multitud tan grande y viene la pregunta que el señor nos hace a nosotros hoy en día que tenemos que tenemos para entregarle a él que es lo que tenemos para que en sus manos se puedan multiplicar y el señor le dice cuántos panes tenéis y ellos le dijeron mira hay siete y unos pececillos allí y el señor nuevamente ordena que se recostaran en tierra y el señor tomando estos panes y los peces dio gracias a dios y los partió y nuevamente entrega a sus discípulos ese pan ese alimento y los discípulos lo llegaron a las manos de mi pueblo este es así como el mensaje de dios en nuestras vidas el señor nos da ese alimento a nosotros y nosotros los compartimos algo así sucede también y todos comieron y fueron saciados y se recogió siete canastas fíjense que en esta oportunidad habían siete panes y se recogieron siete canastas hubo abundancia tanto que los que comieron nos relata Mateo que fueron cuatro mil hombres y nuevamente aclara sin contar las mujeres y los niños porque porque el señor daba a los mandaba a los discípulos los discípulos daban a los hombres que es la misión de abastecer al hogar y se y pudieron contabilizar a los hombres más no a las mujeres y a sus hijos saquemos cuenta cuántos serían entonces los que comieron hermanos qué maravilloso es nuestro dios y nuevamente vemos al señor actuar como un extraordinario anfitrión despedida a la gente él se preocupó él despide a la gente y de allí qué sucedió se fue entonces a la región de magdala libro de mateo capítulo dieciséis y llegándose los fariseos y los aduceos para tentarle le pedían que les mostrase señal del cielo más él respondiendo les dijo cuando es la tarde del día decís sereno porque el cielo tiene arreboles y a la mañana hoy tempestad porque tiene arreboles el cielo triste hipócritas que sabéis hacer diferencia en la paz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adulterina demanda señal más señal no les será dada sino la señal de jonás profeta y dejándolos se fue y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago se habían olvidado de tomar pan y jesús les dijo mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos y ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no tomamos pan y entendiendo lo jesús les dijo porque pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tomasteis pan no entendéis aún y os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántos estos alzasteis ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas espuertas tomasteis cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos y viniendo jesús a las partes de cesarea de filipo preguntó a sus discípulos diciendo quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron unos juan el bautista y otros elías y otros jeremías o algunos de los profetas él les dice y vosotros quién decís que soy y respondiendo simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces respondiendo jesús le dijo bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos más yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pervanecerán contra ella y a ti daré las lleves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era jesús el cristo desde aquel tiempo comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día y pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca entonces él volviéndose dijo a pedro quítate de delante de mí satanás me eres escándalo porque no entiendes lo que es de dios sino lo que es de los hombres entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará porque de que aprovecha al hombre si ranjeare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras de cierto os digo hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino bueno tenemos entonces éster es que de verdad todo todo lo que el señor nos regala a través de su palabra es de gran bendición cómo era esta gente los fariseos y los saduceos qué tremendo de verdad que estos eran peor que una plaga tremendo y siempre me ha llamado la atención esto precisamente los fariseos en un momento determinado fueron valorados o resaltados por Jesús y eso lo vamos a ver en los evangelios pero los saduceos estaban tan alejados realmente ellos no creían en ángeles y por supuesto al no creer en ángeles se oponían a Dios porque precisamente fue el ángel Gabriel quien anunció a María que tendría un bebé y también le anunció a Zacarías la función que tendría Juan el Bautista en el ministerio así como ellos tampoco creían en la resurrección así que eran tan opuestos y eran judíos hermanos los saduceos eran judíos yo recuerdo que una oportunidad estaba en en Bugaba acá en una casa donde nosotros vivíamos y nos llegó me llegaron me abordaron unas muchachas que son mormonas y las atiendo con todo gusto a todo religioso que llegue donde yo estoy con mucho respeto lo saludo y lo atiendo con todo respeto porque a mí me gusta cuando también llego a una casa que me respeten y estoy compartiendo la palabra verdad entonces como queremos ser tratados también debemos de tratar y yo recuerdo que ella me hizo mención de las distintas creencias religiosas que yo le digo sí de hecho el mismo Jesucristo se encontró en su época con muchas creencias y eran judíos eran del pueblo de Dios entre esos los saduceos y el Señor no combatió con ellos sencillamente los dejaba enseñaba allá ellos si pensaban que era o no era la manera correcta pero el Señor cumplió con la misión de regar esa simiente y a la final la cosecha se determinará en el fin de los tiempos estos hombres llegaron a Jesús y estaban siempre dispuestos a tentarle y le pedían esa señal del cielo y qué manera el Señor de confrontarlos a ellos pues les dice ustedes saben muy bien saber ustedes saben diferenciar los tiempos pues cuando hay arreboles ustedes dicen va a haber buen tiempo y cuando hay arreboles y el cielo está nublado ustedes dicen va a llover hipócritas les dice ustedes saben muy bien distinguir el aspecto del cielo son buenos en conocer la naturaleza pero no pueden hacer la diferencia en estos tiempos que se están viviendo estas y cómo los etiquetó como generación mala y adúltera porque pedía señales pero no le sería ninguna dadas la señal sino la del profeta Jonás y lo recuerda una vez más ¿por qué? porque el Jonás como dice el profeta Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena y el Señor estaría tres días también en la sepultura le dice entonces el Señor a sus discípulos miren cuando ellos pasaron al otro lado cuídense cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos y ellos estaban preocupados y pensaban entre sí esto nos dijo porque se nos olvidó traer el pan imagínense y el Señor que conoce nuestros pensamientos entendiendo lo que ellos estaban analizando les hace referencia ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? hermanos si usted está frente a una persona y esa persona le dice lo que usted está pensando usted tiene que saber que esto es algo sobrenatural ¿ustedes se imagina que el Señor nos hubiese dado la autoridad de saber el pensamiento de nuestros allegados? ay Señor la vida no pararía sino en guerra tremendo pero esa es la única facultad esa facultad la tiene Dios no el enemigo el enemigo no sabe lo que nosotros pensamos y cuando el Señor le pregunta esto les vuelve a decir ustedes no han entendido no se acuerdan de estos cinco panes y estos cinco mil hombres que comieron y cuántas cestas ustedes recogieron tampoco se acuerdan de los cuatro mil hombres que comieron con siete panes y cuántas cestas recogieron hermano el Señor es un estadista y registre con cuidadosa atención sus milagros y no las recuerda y esto sucedió acá él le recuerda a sus discípulos con cifras lo que había acontecido no entiende y les dice que fue que les dijesen que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos entendiendo la doctrina esa práctica mala que ellos tienen entonces ya ellos lograron comprender que se decía de la doctrina ya es eso lo que ustedes tienen que cuidarse de esa forma y cuando el Señor los llama en la región de Cesarea y de Filipo él les pregunta a sus discípulos quienes dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos comenzaron a responder unos afirman que tú eres Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas fíjense estos hombres de gran valor que se tomaron en consideración Juan Elías Jeremías estos hombres que fueron usados grandemente por Dios y entonces ya en un círculo más cerrado le pregunta y ustedes quienes piensan quienes creen que soy yo e inmediatamente Pedro responde tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y el Señor le respondió oh bienaventurado eres Simón qué privilegio que tú hayas entendido esto no te lo reveló carne ni sangre ha sido mi padre que está en los cielos quien te ha revelado esto y yo te voy a decir algo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia nos damos cuenta que la deidad de Cristo es una verdad conocida sólo a través de la revelación divina por eso que le dicen no ha sido la carne no ha sido el hombre quien te ha revelado esto y cuando le dice la roca no es Pedro como un individuo porque Cristo sustituyó la palabra Petra una roca colocada en el fundamento de una edificación por Petros es un fragmento de Petra Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra sobre la cual descansaba la iglesia y que la iglesia se construye con estas piedras con Petro que participan de la naturaleza de la piedra a través de la confesión de fe en el Señor Pedro por lo tanto es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia y la expresión las puertas del Hade significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atarece en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces las implicaciones de este importante versículo son diversas y necesitan ser entendidas la terminología de Jesús tiene elementos de mucho simbolismo y en el griego da lugar a una compleja construcción así que por lo tanto no pueden hacerse diversas interpretaciones las llaves sugieren autoridad a través de Pedro que sería una figura de la iglesia por las edades y Jesús está Jesús está traspasando a la iglesia su autoridad o control de atar y desatar en la tierra de origen claramente rabínico la metáfora atar y desatar tiene que ver con prohibir o permitir y en otras palabras Jesús establece que la iglesia recibiría la potestad de continuar con la privilegiada responsabilidad de leudar la tierra con el poder y la provisión de su reino por ejemplo si alguien está atado por el pecado la iglesia está en la autoridad de ayudar a desatarlo predicando la dádiva de la libertad del pecado en Jesucristo si alguien está poseído por un demonio la iglesia puede atar ese demonio desatándolo y mandándolo a salir y en la certeza de que sólo Jesús ha hecho posible esta provisión la iglesia adapta y desata de diversas maneras y ciertamente debían extenderse mucho más del simple uso de los términos de la petición de la oración entonces esto nos revela el gran compromiso y la gran responsabilidad que el Señor dio a su iglesia después el Señor comienza a decirle a sus discípulos ya abiertamente en este capítulo miren de aquí a poco me va a ser necesario ir a Jerusalén y voy a padecer mucho por manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y voy a ser muerto y resucitado al tercer día esta gente que estaba persiguiendo lo que estaba tratando de hacerlo es siempre la el mal a Jesús lograrían su cometido cuando fueran entregado y muerto pero esto aconteció o acontecería como prueba del plan del Señor y cuando los apóstoles escuchan esto Pedro lo toma aparte y lo comenzó a reconvenirle para persuadirlo de este plan y le dice miren y que manera tan bonita verdad Señor ten compasión de ti mismo que nunca esto te acontezca pero el Señor identificó que no era Pedro sino Satanás y esto es algo que nosotros debemos aprender a definir no es lucha contra sangre ni carne no es contra nuestro hermano son las cuestes del mal que se empoderan en muchas oportunidades de los que están en nuestro entorno y Jesucristo inmediatamente lo identificó y le dijo quítate delante de mí Satanás no le dijo quítate delante de mí Pedro después que me confesaste que soy el hijo de Dios me vienes a decir que no tome la misión como hijo de Dios no el Señor inmediatamente lo identificó quítate delante de mí Satanás porque me eres tropiezo me eres estorbo o quieres que ponga que no ponga la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres así que de esta manera el Señor enfrentó una vez más esta terrible situación con el enemigo y Jesús mirando a sus discípulos y le dice saben que si alguno quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo y tomar esa cruz y seguirme precisamente lo que el Señor le detalló a los discípulos en el capítulo 10 de San Mateo ¿por qué? porque todo aquel que desee preservar su vida va a perderla y el que la vaya a perder por la causa del Hijo de Dios la encontrará ¿qué va a aprovechar el hombre? si ganara todo el mundo si fuera muy rico si tuviera grandezas pero pierde su alma ¿qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ningún hermano no hay recompensa alguna porque el Hijo del Hombre y aquí anuncia algo sumamente especial Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y allí entonces Él pagará a cada uno conforme a las obras realizadas de suma importancia de suma relevancia estas verdades que el Señor nos ha revelado así que esto está maravilloso hermanos seguimos avanzando ya hacia el capítulo diecisiete del Evangelio de San Mateo libro de Mateo capítulo diecisiete y después de seis días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él y respondiendo Pedro dijo a Jesús señor bien es que nos quedemos aquí si quieres hagamos aquí tres pabellones para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías y estando aún él hablando he aquí una nube de luz que los cubrió y aquí una voz de la nube que dijo este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento a él oído y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera entonces Jesús llegando los tocó y dijo levantaos y no temáis y alzando ellos sus ojos a nadie vieron sino a solo Jesús y como descendieron del monte les mandó Jesús diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué dicen pues los escribas que es menecer que Elías venga primero? y respondiendo Jesús les digo a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron antes hicieron en él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el bautista y como ellos llegaron al gentío vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece malamente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar y respondiendo Jesús dijo oh generación infiel y torcida hasta cuando tengo de estar con vosotros hasta cuando os tengo de sufrir traedmele acá y Jesús le reprendió y salió el demonio de él y el mozo fue sano desde aquella hora entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron porque nosotros no le pudimos echar fuera y Jesús les dijo por vuestra incredulidad porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible más este linaje no sale sino por oración y ayuno y estando ellos en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán más al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera y como llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y dijeron vuestro maestro no paga las dos dragmas él dice sí y entrando él en casa Jesús le habló antes diciendo ¿qué te parece Simón? los reyes de la tierra ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le dice ¿de los extraños? Jesús le dijo luego los hijos son francos mas porque no los escandalicemos ve a la mar y eche el anzuelo y el primer pez que viniere tómalo y abierta su boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti bueno llegamos a un momento celestial de un humilde monte fíjense el escenario que toma nuestro amado Dios para presentar una faceta más a estos discípulos y es lindo recordar que si bien es cierto que el Señor ama a todos sus discípulos pero hubo algo diferente en estos tres hombres en Pedro y en los hermanos en los hijos de Zebedeo algo diferente en ellos hubo un círculo más estrecho y lo podemos observar cuando él sana a la hija de Jairo precisamente entra con ellos tres cuando él va al monte toma a estos tres hombres y así podemos argumentar de muchos sucesos en los cuales solamente estos tres hombres estuvieron presentes porque el Señor lo sabe porque a ellos les daba como un extra de lo que conocían los demás seis días transcurrieron y el Señor tomó a estos hermanos y los llevó a un monte muy alto tocó al monte imagínense nos hace referencia que ellos se acercaron a este monte llegaron a las alturas de este monte y se transfiguró podría ser que se trans una transformación espiritual que indica una transformación visible que reafirma la gloria de Jesús como Mesías y se le aparece Moisés y Elías que significan que la ley que presta la ley que está simbolizada o representada por Moisés y los profetas que está simbolizaba también por Elías sostenían a Jesús en la misión redentora entonces nos hallamos con esta manifestación con esta visión con esto maravilloso que Dios les da a estos tres hombres de Dios mientras que ellos estaban allí observando esto esta manifestación Pedro le había le estaba sugiriendo que quería ver más esta visita que pedía la prolongación de aquella visita pero Lucas el evangelista también nos dice que Pedro habló así como que no sabía lo que decía ellos estaban totalmente extasiados con esta manifestación porque allí precisamente escucharon una nube que los cubrió una nube de luz que los cubrió y allí una voz en esa nube que le decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy y esto que ellos vieron el señor les dijo que no lo contase sino hasta después que él fuese resucitado no digáis nada a nadie la visión recordemos que fue una visión porque muchos pueden decir ah quiere decir que la reencarnación o que los muertos si se pueden llegar una vez que mueren regresar no hermanos esto fue una visión no fue que Moisés el señor resucitó a Moisés y después no no esto fue una visión una representación de los que el señor consideró importante mostrar a estos tres discípulos y esto por supuesto lo anuncia el apóstol Pedro en la carta en la segunda epístola del apóstol Pedro él expresa esta experiencia vivida en el monte como testimonio como forma de él argumentar efectivamente Jesucristo no fue ningún charlatán sencillamente la grandeza y el poder del hijo de Dios en su máxima expresión y entonces ellos una vez que esto suscitó suscitó los discípulos le preguntaron al señor le dijeron señor porque dicen los escribas que es necesario que elías venga primero y él le contestó si es cierto la verdad es que elías viene primero y él va a restaurar todas las cosas pero saben que elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también va a pasar con el hijo del hombre que va a padecer a mano de ellos entonces los discípulos entendieron a través de esta explicación que el plan de Dios de la redención había comenzado había estado en marcha desde hace tiempo atrás porque había sido Juan el Bautista quien había tomado este rol dado por el Señor resulta que hubo un gran gentío vino un hombre que se arredió delante de Jesús mire y es notorio ver cómo en las escrituras nos detalla sucesos de gran humillación de padres implorando por el bienestar de sus hijos esto nos da a entender cuánto amor abunda en el corazón de los padres por alcanzar beneficio para sus hijos no hallamos todavía en el registro de la Biblia una hija un hijo que se haya humillado hasta lo sumo para alcanzar el beneficio para procurar el beneficio de sus padres de la única sí que recuerdo que haya procurado el bienestar así de sus padres fue de Raab la ramera cuando le pidió a los espías para salvar a sus familiares y allí estaban sus padres dentro de la casa de Raab cuando llegaron a destruir Jerico pero del resto no recuerdo en el Nuevo Testamento que una hija que un hijo se humillaran a Dios para buscar sanidad porque ni siquiera la hija la esposa de Pedro que su mamá estaba enferma ni siquiera fue la hija la que procuró que Jesús la sanara fue Pedro el yerno que intercedió para que Jesús la sanara así que esto es solamente como un detalle a los hijos para notar cuánto amor hay en el corazón de los padres procurando siempre lo mejor para sus hijos y este hombre se humilló ante el Señor y le dice Señor ten misericordia de mi hijo es lunático padece muchísimo pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces lo lanza al agua y yo lo he traído a tus discípulos Señor pero ellos no han podido sanar a mi hijo y el Señor le dice qué reprensión a sus discípulos generación incrédula malvada pervera esa miren qué manera el Señor creo que es el lugar en que más fuerte el Señor trata con sus discípulos en público esto no fue en privado en público el Señor censura duramente a sus discípulos y les hace esta pregunta hasta cuándo he de estar con ustedes hasta cuándo me los tengo que soportar tráiganme acá a ese muchacho que voy a resolver esto qué manera qué qué latigazo les dio el Señor a sus discípulos el Señor reprendió este demonio y él salió de este muchacho y este muchacho quedó sano desde aquella misma hora pero el evangelista nos detalla un poquito más de Lucas nos detalla un poquito más porque extiende la conversación que Jesús le pregunta al padre desde cuándo sucede eso y el padre le dice desde que era niño si puedes hacer algo ayuda y en el evangelio de San Lucas hay un detalle muy relevante cuando el padre le dice Señor ayuda y el maestro le dice tú crees Señor yo creo ayuda mi incredulidad o sea hubo esa confesión del padre también y el Señor da la autoridad y aquel demonio lucha duro hasta el punto que las personas que estaban al alrededor pensaban que el joven había muerto y no era así sino ya ese cuerpo estaba libre de ese demonio y el Señor le ordenó sal de este cuerpo y no entres más fíjense qué manera el Señor de cerrar la puerta a ese demonio para que no regresara a atormentar a este muchacho pero eso lo extiende un poquito más Lucas en el capítulo 17 el Señor reprende y es alcanzada la total victoria sobre este muchacho y Jesús les dice los discípulos avergonzados verdad no pudieron hacer nada cuando hemos notado que cuando el Señor envió a los 70 ellos regresaron gozosos porque decía Señor aún en tu nombre los demonios se sujetan en tu nombre ellos hicieron grandes progresas pero qué pasó aquí y el Señor los reprende el Señor cuando vienen los discípulos a Jesús estaban ya avergonzados pero ellos aparte le preguntaron Señor ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? y Él les dijo ¿cuál fue la falta? ustedes no lo hicieron ¿saben por qué? por vuestra poca fe porque cuando ustedes tengan esa fe tan pero tan fuerte si ustedes esa fe como un grano de mostaza algo tan pequeñito ustedes van a decirle a este monte a este problema ese monte simboliza el problema pásate de aquí y se pasará y nada nada será imposible pero ¿saben cómo ustedes pueden alcanzar esa fe? ¿cómo pueden ustedes llegar a ese punto? el Señor dice esto esto es parte de la naturaleza humana nuestra incredulidad pero este género no va a salir esta duda esto que batalla en su ser no va a salir sino es con oración y ayuno eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestra fe aumente el acercamiento la intimidad con nuestro Dios entonces el Señor vuelve a recordarles esa muerte y esa resurrección pues ellos estando en Galilea Jesús les vuelve a anunciar que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre y lo iban a matar pero que al tercer día resucitaría y ellos esto por supuesto les causaba gran tristeza en gran manera cuando llegaron cuando llegaron cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro aquellos que cobraban los dos tramas y ellos le dijeron vuestro maestro no paga las dos tramas recordemos que esto era un impuesto que se había colocado desde Moisés para beneficio de la del templo era un impuesto y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo y él les dijo sí sí claro y él cuando entra en la casa mire en esto Jesús al instante le responde le pregunta le dice ¿qué te parece Simón los reyes de la tierra de quiénes son los que cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños y él inmediatamente responde de los extraños por supuesto Jesús le dice mira para aquellos vamos a hacer algo para no espandalizarlo el señor es el hijo el dueño de ese templo al que adoraban al padre es él él es hijo del rey por supuesto dice mira para no ofenderles para llevar la armonía de esta sociedad te vas a ir al mar y vas a echar el anzuelo y ese primer pececito que vas a sacar lo vas a tomar y vas a abrir la boca y vas a hallar allí un estatero mientras Jesús reclama ser eximido del impuesto como hijo de Dios se preocupa no para se preocupa para no hacer una posible ofensa si él se negaba a pegar por supuesto iba a ser acusado de profano de irreligioso entonces no y fíjense y siempre me ha llamado la atención porque el señor no le dio una moneda a Pedro de una vez toma anda a pagar la tuya y la mía sino que hermanos el señor dio la orden anda o sea él nos va a proveer pero nosotros tenemos que actuar y efectivamente Pedro usó de la capacidad de pescador y fue hasta allá hasta la orilla extrajo ese pececito y entonces entregar ese dinero para pagar ese impuesto es maravilloso nuestro Dios verdad no nos deja de sorprender nuestro amado señor y bueno hermanos hasta aquí llegamos a los capítulos 14 15 16 y 17 gracias por estar con nosotros este tiempo vamos a tener la oración de cierre querido padre celestial Dios de eterna bondad de infinitas misericordias delante de tu divina presencia estamos te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia señor no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras señor pecamos en acciones ayúdanos perdónanos y enséñanos a perdonar padre bueno te queremos dar gracias por los hermanos que han estado conectados desde los distintos países los que están los que estuvieron con nosotros desde los estados unidos alemania chile méxico república dominicana panamá y honduras gracias señor por cada hogar que se abre para escuchar tu palabra gracias por los niños señor bendíceles y guárdales ten misericordia los jóvenes señor que puedan ser santos puros que huyan de toda especie del mal los adultos conforme a nuestras responsabilidades señor ten misericordia que presentamos los matrimonios guarda señor esta santa institución si tú quieres señor restaurar aquellos que han sido heridos por el pecado que presentamos a los padres damos el temor la sabiduría para guiar a nuestros hijos ante un mundo que está tan disoluto señor que puedan tener la identidad de hijos tuyos que sean hijos obedientes que te amen señor que puedan adueñarse de esa bendición de honrar a sus padres para que tengan largura de años y para que les vaya bien en la vida te damos gracias por los ancianitos muchos han iniciado desde su niñez desde su juventud y han permanecido hasta hoy sigue guardándolos sigue bendiciéndoles sigue llenándoles de esa fe gloriosa que les ha permitido estar en pie ante las batallas porque tú les has sostenido gracias te damos oh dios también por los enfermos que han sido sanados seguimos clamando por aquellos que están esperando ese milagro para ti no hay nada imposible señor tu palabra nos dice que todos fueron sanados solamente con el poder de tu palabra padre bueno te presentamos a lauri te presentamos a neitan a natanael señor a la niña naomi padre bueno te presentamos a josé elías señor a alan gracias señor por la recuperación de nuestra hermana berenice sigue haciendo la obra especial en tu sierva señor gracias por los hermanos que con ese amor y ese fervor presentan en oración a nuestros hermanos eso te agrada señor es de agradable a tus oídos danos siempre esa necesidad de orar unos por otros de ayudar a los necesitados señor te damos gracias por tantas bondades recibidas por tu mano buena oh padre bueno sigue obrando en favor de tus hijos la guerra está en tus manos señor tú sabes las cosas que han de pasar y que están sucediendo sabemos que es cumplimiento de los días del fin danos esa necesidad de prepararnos tu pueblo señor israel que pueda tener ese encuentro especial contigo padre reconociendo que eres digno de toda honra y de toda gloria y que son tu especial tesoro señor ayúdanos señor cada día amarte y obedecerte gracias señor por todas las bondades que nos has dado no nos abandones señor te necesitamos en el nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén y ahora te pedimos señor que el bendito amor de dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador jesucristo la compañía y la comunión de tu espíritu santo quien es nuestro eterno consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén